Muy buenas a todos y bienvenidos a Narices Rotas, el lugar de encuentro para lo mejor y lo peor del boxeo. Si conocen este canal, ya sabrán que suelo exhibir las peleas más violentas de ayer y hoy. Muchas de esas contiendas tienen un par de minutos de acción pura que edito e incluyo en la lista. Hoy traigo algo diferente, una pelea que por sí sola merecía un video con sus mejores momentos. Bienvenidos a esta nueva historia de boxeo con la guerra desconocida. Esta contienda nos remonta a 2001, cuando Mickey Ward y Emanuel Augustus, en ese entonces conocido como Emanuel Burton, se vieron las caras en una pelea sin título de por medio en la categoría de peso super ligero. Tengan en cuenta que esto tomó lugar un año antes de la primera pelea entre Gatti y Ward, por lo que Mickey todavía estaba, entre comillas, fresco. En la vereda opuesta estaba uno de los púgiles más extraños de los últimos tiempos, Emanuel Burton. Este boxeador conocido popularmente como el maestro borracho, no tuvo el récord más bello a lo largo de su carrera, ya que se retiró con 38 victorias, 34 derrotas y 6 empates. No obstante, se esperaba que diera un divertido pleito ante Ward. Lo que nadie preveía era una guerra en corto donde ambos boxeadores tuvieron momentos excepcionales durante los 10 asaltos de batalla. Momento de dejarlos con esta joya, que fue nombrada pelea del año en 2001. ¡Slowed'em down, ahí, here goes Burton. ¡Right now, Mixon here's leading fuller! ¡But Burton's laying on the ropes, take it, not give it! ...moment's in the third... ...to Mickey Ward... ...and there's a definite reason for that. ...seeing something that you don't see too often. ¡Holy cow! ...both guys inside, nobody giving a quarter, making everything! ...professionals, Ward missing with those punches, the crowd respond but Ward missed all but one of those punches. ...he knew he might catch Mickey laying there. ...what a fight. ...by moving his hand, not allowing Mickey to close the gap. Good, good left hook by Burton, and he shoots a right hand to the bottom. Mickey Ward came right back and caught him. Mickey's looking at a timer now, in between the punches, and that's exactly what Mickey just did. He was waiting for Burton to punch, and he wanted to punch with him. Now Burton gets rocked a bit. Good body punch from Mickey. Both guys are trying to nail each other, in between! We're not in Manila, but this is the throw in Hampton Beach. This is unbelievable. Hago una pequeña pausa para proponerles lo siguiente. Les presento las membresías para el canal. Para obtener una solo deben hacer clic en unirse al lado del botón de suscripción. Los tipos de membresía son campeón mundial, campeón unificado y campeón indiscutido. Como campeón mundial podrán acceder a emojis, insignias y al servidor de Discord donde podrán encontrar todos los links para las peleas. Además, el campeón unificado tendrá acceso a todo lo del nivel anterior. Adicionalmente contará con acceso anticipado a mis videos y créditos al final de cada entrega. Finalmente, el campeón indiscutido tendrá los beneficios de los niveles 1 y 2, y además tendrá acceso a videos exclusivos y watch parties para ver y comentar peleas juntos en Discord. Quedan todos invitados. ¡Gracias! 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 Entonces, casa está en línea del cambio de br otro granito Robbs away ¡Suscríbete! 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 Como pudieron ver, la pelea fue simplemente maravillosa, y ambos dieron lo mejor de sí. No obstante, los jueces vieron algo diferente, particularmente el señor Mike Nolan, que solo le dio dos rounds a Burton. Mickey Ward se llevó la pelea por decisión unánime, y tres de sus cuatro siguientes combates fueron ante Arturo Gatti, siendo el tercero el último de su carrera. Por su parte, Emanuel Burton siguió compitiendo por una década más, donde perdió más peleas de las que ganó, pero siempre brindó gran espectáculo a la afición. Tremenda e inesperada guerra entre dos boxeadores muy diferentes. Si les gustó el video, no duden en darle like y compartirlo. Suscríbanse para las últimas noticias, opiniones y predicciones del deporte de los puños. Hasta la próxima.